¡Hola! ¿Qué tal están Androevolutions? Bienvenidos a una nueva evolución de tu canal. En este video vamos a tocar un punto que pues puede provocar algo de debates. Esto quiere decir que bueno, vamos a tocar el tema de los Task Killers o los Matatareas en español. Lo que quiere decir esto es que son aplicaciones encargadas de eliminar o detener procesos que están trabajando en segundo plano, que están consumiendo memoria RAM, pero en ocasiones el hecho de utilizar estas aplicaciones puede haber afectado lo que sería la batería, ya que bueno, hay procesos que Android pues obviamente los requiere y pues por esto es que los va a volver a abrir sin permiso alguno de nosotros. Entonces prácticamente no tendría sentido estar cerrando aplicaciones que se van a volver a ejecutar. Entonces bueno, en este video les vengo a mostrar la manera correcta de utilizar estas aplicaciones, que la verdad es que si nos van a poder ayudar muchísimo, ya que en ocasiones nosotros tal vez queremos pues empezar a jugar un juego que pida muchos recursos y pues este tipo de aplicaciones nos puede ayudar muchísimo. Entonces bueno, por ejemplo, vamos a ingresar a este que pues para mí es de los mejores, el Advanced Task Killer. Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que puedan descargarlo. Vamos a entrar a él y vamos a ver que nos muestra todas estas aplicaciones que están trabajando en segundo plano. Por ejemplo, nosotros pues podríamos tener marcadas aquí todas y tal vez darle Kill Select Apps. Entonces esto lo que haría sería matar los procesos de estas aplicaciones y pues quedarían cerrados. Pero por obviedad pues algunos tendrían que abrirse por el hecho de que Android pues los necesita o están configurados simplemente para volver a iniciarse. Entonces lo correcto al usar estas aplicaciones pues sería primero que nada marcar todos. Entonces una vez abierto el Matatareas le vamos a dar Kill Selected Apps y de esta manera cerraría todo, todos, todos los procesos que estaban abiertos. Vamos a esperar un momento, ya sea medio minuto o un minuto, exagerando un poco, pero bueno para que esto pueda reabrir los archivos, los procesos que sean necesarios para Android. Entonces bueno vamos a esperar un poco y de momento regresamos. Bueno pues ya ha pasado un respectivo tiempo y pues ya tendrían que haber cargado las tareas o las tareas o los procesos de Android. Entonces bueno vamos a dar de nuevo en el Task Killer y aquí por ejemplo ya vemos que están abiertos pues algunas aplicaciones como por ejemplo el WhatsApp, Google Play Store, el reloj, el reproductor de video, entre otros. Que pues en sí esto quiere decir que Android los necesita o que simplemente estas aplicaciones están hechas para volver a abrirse en caso de que sean cerradas. Entonces bueno lo que tendríamos que hacer es desmarcar una por una para así pues darle a entender a esta aplicación al Matatareas que pues estas aplicaciones deben de estar ejecutadas. Y al momento en que nosotros cerremos las aplicaciones pues va a cerrar otras que no sean estas precisamente. Aquí por ejemplo ya no habría necesidad de cerrar estas aplicaciones ya que pues por el momento Android nos indica que las va a requerir o que por ellas mismas se van a reiniciar. Entonces pues en sí esta sería la manera correcta de utilizar los Matatareas o Task Killers. Vamos a ingresar a otra aplicación, en este caso la cámara. Vamos a abrir otra que podría ser el Dialer. Vamos a abrir otra que por ejemplo podría ser los mensajes. Y bueno ya sería suficiente. Vamos a ir de nuevo al Task Killer. Y pues aquí ya nos los agregaría como por ejemplo los mensajes, la cámara y pues solamente esos dos procesos. Vamos a ver que ya están totalmente desmarcados los otros que anteriormente hemos desmarcado. Esto queda totalmente configurado para tiempos futuros. Entonces bueno solamente quedaría dar Heal Selected Apps. Y solamente cerraría los mensajes y la cámara. Dejando pues así disponible las demás aplicaciones que requieren de volver a iniciarse. De esta manera bueno las aplicaciones que ya han quedado ahí como por ejemplo Whatsapp, entre otras como la Play Store. Pues ya podrían ingresar de manera más rápida sin necesidad de pues tardar más. Y pues consumir más batería al verse obligado a abrirse de nuevo. Entonces bueno pues hasta aquí termina el video de hoy. La verdad es que ha sido algo rápido. Pero este sentido, esta manera de utilizar el Task Killer pues nos puede ayudar muchísimo a liberar mucha memoria RAM. Además de ahorrar batería. No verse perjudicada en este aspecto de la batería. Entonces bueno yo espero que les haya gustado. Y si es así les recuerdo que me pueden ayudar muchísimo dándole un buen like a este video. Suscribiéndote al canal en caso de que aún no lo estés. Así como compartiendo este video por todas tus redes sociales. Y agregando los favoritos para que más personas lo vean. También te recuerdo que te puedes pasar por la página de trafficmusic.net. Para escuchar los mejores estrenos de la música a nivel mundial. Bueno pues no hay nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima evolución. Chao. Chao.